No estoy soportando Tú eres el de la pupusería Casa María Es que quiero ver si un clavo saca otro clavo ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hora para allá! ¡Hora para allá! ¡Hora para acá! ¡Échale el gring! ¡Ah, no! ¡No! Todos nos estamos despeinando Todos, dos, tres Y el día de hoy venimos hasta el municipio de Jojutla A ver al grupo Matute que están celebrando 15 años Por eso me vine de rosa Vamos a ver todo lo que nos encontramos ¡Acompáñenme! No estoy soportando ¿Eres tú el de la pupusería en Indiana? ¡Ah, ok! ¿Eres tú el de la pupusería en Indiana? A ver, córrela Chimino ya Pues seguimos aquí en el concierto de Matute Antes de que empiece, por cierto, ya estamos con Lenin Lenin, ¿de dónde vienes Lenin? De Indianapolis ¡Arriba a Indianapolis! Ahora, ahora todos gringos Ahora todos gringos Oye, ¿y qué andas haciendo por acá? Huyendo de la nevada Huyendo del frío, nada más Sí, sí, visitando a la familia ¿Y qué dijiste? Vámonos a ver a Matute Claro, vamos a... Ya que se presente la oportunidad ¿Por qué no? ¿Sabías que son 15 años de Matute? Es una fiesta de 15 años No, ¿en serio? Vas a tener que bailar el vals y toda la cosa Oh, claro, pues lo hacemos ¿Cuál es su canción favorita de los 80 y 90? Este, pues la de Magneto ¿Cuál de Magneto? Este, vuela, vuela ¿Qué dice más o menos así? Vuela, vuela No te hagas ¡Echale, échale! ¡Vuela, vuela! ¿Tú eres el de la pupusería? Casa María No, sí que hicimos Pero bueno, disfrútenla y pásenla increíble Gracias, gracias Igualmente, un gusto verte Igualmente Y por acá tenemos a quién ¿Por qué quiere entrevistar, señor? Los dos entrevistamos, no pasa nada ¿Cómo estás? Es que quiero ver si un clavo saca otro clavo Un clavo saca otro clavo ¿Esta es la pregunta? Yo digo que no Yo digo que no ¿Usted qué opina? Entonces, Vicente, nosotros no nos podemos entrevistar Sí, claro Por supuesto Por supuesto ¿Qué le parece? Es pregunta y pregunta Ok ¿Qué anda haciendo por aquí? ¿De dónde viene? Vine a visitar a mis sobrinos que vienen de Indianapolis ¿Y usted de dónde viene? De la Ciudad de México Bienvenido De Catepec ¡Arriba de Catepec! ¡Caramba! Pero conocen música de los 80s y 90s, ¿no? Claro, es de mi época ¿Cuál es su favorita? En ese tiempo, los Bee Gees fueron mi favorita No, pero los Bee Gees son... Ah, no, sí, son como de los 80s 70s y todavía dejaron cola de cometa ¿Usted es reportero? ¿O le anda haciendo nomás aquí? No, este, trabajo para una, este, compañía independiente Y, bueno, pues estoy aprovechando aquí las vacaciones en Jojutla Reportando, no pasa nada Pues mándenle un saludo a toda la gente que lo va a estar viendo Jojutla, ustedes siempre me han recibido con los brazos abiertos Espero que todos nos divirtamos con Matute ¿No? ¿Secreto? ¿Cómo estás, señor? Bien, pero ¿qué van a pasar de mí con eso? No, no, nada, dígale que son mías ¿Qué le gusta del grupo Matute? ¿Hay música de los 80s, 90s? Viejo, es parte de nuestra historia La música que ellos tocan es parte de nuestra historia Es parte de lo que nosotros somos Con esto hemos crecido ¿Cuál es su canción favorita de los 80s o 90s? Son como 200 canciones Pero tendrá su favorita, yo creo Rayando el sol de Maná Rayando el sol que dice más o menos así Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón ¿Dedicada para quién? Que venga para acá, venga Para mi mujer No, eso, eso Ven, eso Ven, eso No coman pan en frente de los pobres Muy agradecido con Paul Por brindarme esta oportunidad Y ver a toda esta gente ¿Cómo baila? Porque yo también bailo Yo también bailo Yo también bailo Yo también bailo Ok, me quiso quitar el trabajo Me quiso quitar el trabajo por el momento Pero no lo voy a permitir Vamos a seguir Échale, échale Ahí están, amigas, también Karina ¿De dónde vienes, Karina? Toluca Tú aquí ni sientes frío, ¿verdad? No, no, en Toluca ¿Con quién vienes? Con mi esposo y... Con toda la familia Vínganse Ya está La niña la estaba haciendo como así Sí Aparte trae una actitud también la niña A ver, échale Échale, todo arriba ¿Tu canción favorita de los 80? Híjole, yo creo que todas No tengo una en especial Todas, todas Tú vienes a divertirte Sí Bienvenida Gracias Vamos a seguir la beca ¿Puedo bailar aquí con ustedes? Échale pa' allá, pa' allá, pa' allá Ahora pa' allá Ahora pa' allá, pa' allá Ahora pa' acá Nos cargamos una coreografía Que se mueren ¿De dónde vienen? De Tlaquintenango Y arriba, Tlaquintenango ¿Cuál es su canción favorita de los 80, 70? ¿Septiembre? Es que no La Cora que es Tlaquintenango Ok ¿Sus mejores pasos? Siento que trae toda la actitud usted ¿Cómo se llama? Wendy ¿De dónde vienes, Wendy? De aquí de Hojun Y arriba, Hojun ¡Venganse para acá! ¿Cuáles son nuestras canciones favoritas de los 80? Ay Hay tantas que no sé cuál Hasta tiene los lentes empañados ¡Ay, un chico! ¿Dedicada para alguien? No ¿Segura? Sí, segura Ok, por favor Vengan para acá Vengan Nosotros venimos de Taxco De Taxco ¡Y arriba, Taxco! ¡Y arriba, Taxco! ¡Y arriba, Taxco! Ya visitando el bonito Estado de Morelos Y la ciudad de Hojun Bienvenidos Bienvenidos ¿Cuál es su canción favorita de los 80? Mi canción favorita Yo creo que I Want to Break Free de Queen Ah, es buena Es buena esa ¿Y traen toda la actitud? ¿Perdón? ¿Traen toda la actitud? Claro A ver, échenle una bailada Díganle adiós a la cámara ¡Adiós! ¡Échale Grinch! Grinch ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¡Rofuslo, Morolos! ¡Arriba, Cuauhtla! Oye, ¿cuál es tu canción favorita de los 80? Todas La verdad, todas Nombres no te puedo decir Pero a mí por mi música yo brinco ¿Por qué decidiste Venirte del Grinch? Por la época navideña Y aparte me gusta divertir a la gente ¿Ibas a triunfar? Así es Por supuesto ¡Échale! Mi amiga bailando también Ah, claro que sí ¡Qué buena pareja traen! Trae muy buen pelo ¿Por qué estás en secreta, amiga? ¿Por qué estás en secreta? ¿Por qué sí? Tengo que taparnos con su pelo Así Te viniste sin permiso Así de espaldas Como en... Jamás Siempre Entonces ¿Crees que podemos ser valientes Y bailar frente a la cámara? ¿Podemos o no? No No seas así ¿La están viendo? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿De dónde vienen? ¡Teguisla! ¡Arriba, Teguisla! Tu canción favorita de los 80 Todas 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 nos encantan ¡Échale, échale! ¡Vente por acá! ¡Bailar con nosotros! Como que nada más le hacen así Estamos muy bien ¡Mira acá el ambiente! ¿Por qué se van? No, estamos bien acá Habrán saliendo a tener Tu canción favorita de los 80 Pues todas están súper padres Por ejemplo ¿De dónde vienen? De Cuerna Yo de aquí de Jojutla ¡Y arriba Cuerna y Jojutla! ¡Ay! Se cayó toda la canción ¡Qué pena! Pero bueno Amigo Ok, este Su canción favorita de los 80 Ay, no Es todas 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 ¿Esa por ejemplo? ¿A quién le importa? ¿Esa no les gusta? ¿Nos despeinamos? ¿Nos despeinamos a la de tres? ¿Nos despeinamos a la de tres? Uno, dos, tres ¡Echale! ¡Ay, no, miren! ¡No! Todos nos estamos despeinando Todos Dos, tres ¡Eso, caramba! ¿Quién trae una playera de Metallica al concierto de Matute? Ando preguntando que ¿Quién trae una playera de Metallica al concierto de Matute? Sebastián Barri, amigos ¿Por qué? Rock and Roll ¿Eso no te gusta? Sí, también ¿Cómo rockeas? ¿Eso es rock? No, rock, rock ¿Cómo rockeas? ¿Cómo Sebastián Barri rockea? ¿Nos despeinamos o qué? Ahora, pues Ahora ¿Tu favorita de los ochenta? No puedo decirte una, pero ¿Aquí está sonando ahorita? Muy bueno Hola, hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Estás dándolos todo? ¡Más bien! ¿Le gusta Matute? Me gusta esta música Arriba los ochenta Arriba los ochenta ¿Su canción favorita de los ochenta? ¡Oh, estaba! ¿Nos despeinamos? Vengan, vete Nos vamos a despeinar Sí, vamos a rockear A lo de tres Una, dos, tres ¡Vamos, hola! Matute está en la casa ¿Cómo se las están pasando? ¡Oh, increíble! ¿De dónde vienen? De aquí de Cojutla Bien cerquita Nos quedó el concierto ¡Ah, claro! Y nosotros bailando Despeinándonos ¿Y en qué plan vienen a ligar? ¿A escuchar música? No, a divertirnos A lo que se dice Escuchar música ¡Ellas dicen que sí! Pónganse de acuerdo Chavas Pónganse de acuerdo ¡A claro! ¡No a los ochenta! Míndenle un saludo A quien quieran Mándale un saludo Saludos para toda La banda Del Cromatoner ¿De dónde? Cromatoner Cromatoner ¿Cómo le haces? Máquinas Díganle Por eso los cuerpazos ¿Verdad? Díganle adiós a la cámara ¡Adiós! ¡Adiós! 70 por una chela doble Está bien Accesible Super bien ¿Sí? Ya cené unas papas Bien todo ¿Cuál es tu canción favorita De los ochentas? ¿Esa? Que dice más o menos así No, no La verdad es que no Me agarraste en Curva Paul Pero claro Sí se la sabía ¡Ay no! ¿Sabían que son los 15 años De Matute? Sí, sí Ahí decían la publicidad ¿Van a bailar el vals? Sí Si nos invitan Claro que sí Al mole También Mole de guajolote Y pastel de la espiga Mole de Soso Eso caramba Arriba Soso Arriba Soso Compadre Oscarín Y arriba Coppel también Y arriba Coppel Aquí estamos Y la Gabriel Tepepa Aquí estamos La Gabriel Tepepa Pero mándenle un saludo Estén muy serio Un saludo para la Gabriel Tepepa Para Tlaquiltenango Que hay mucha gente Y para ustedes También que son de Tlaquil Entonces Dignos representantes Ve nomás Estos porros Chimino Calale Calale estos porros Y bueno Es así como estuvo El concierto de Matute Aquí en el municipio De Jojutla Nosotros regresamos